Música ¿Cómo nace la festividad del señor cautivo de Ayabaca? ¿Quiénes fueron los primeros peregrinos? ¿Cuáles son las rutas? Comencemos desde el principio. Existen varias versiones sobre el origen del cautivo. Yo, ahora, contaré dos que se complementan. La primera es la del arzobispado de Piura, y la segunda la que narra el profesor José Ignacio Pau Carposo en su libro Provincia de Ayabaca. El profesor Pau Carposo explica que un humilde labrador, por aquellos meses de 1751, estaba rozando unos árboles y de pronto vio que de uno de ellos brotaba un líquido rojo con todas las apariencias de la sangre. Pensaron entonces en buscar la mejor manera de santificar ese madero original, ¿Acaso haciendo de él una imagen que mitigara sus temores de lo sobrenatural? Continúa el texto, que se publicó en 1980, y recopila información sobre las leyendas y datos históricos de Ayabaca. Sabiendo lo anterior, aquí ingresa la versión del arzobispado de Piura. Indica lo siguiente. Según la historia, en el año 1751, el sacerdote español García Guerrero quiso dar a su pueblo una imagen del Señor, para lo cual se decidió utilizar un tronco del que había brotado sangre, luego de que un labrador le diera un hachazo. Era de un árbol de cedro, encontrado en el Cerro Saumerio de Girilí. Desde aquel 1751, la devoción y fe por el Señor cautivo crecía con los meses y los años. La gente lo comunicaba de boca en boca, y se dice aún que es obra de los ángeles. No hay datos certeros sobre los primeros milagros, o sobre los primeros devotos que afirmaban milagros o peregrinaban hasta Ayabaca, es decir, que caminaban. Todo fue creciendo paulatinamente. Empezaron a llegar, como lo hacen ahora, devotos desde diversos puntos del Perú, de diversas regiones, incluso de Ecuador y Chile. Así que, vamos con fe. Hasta Ayabata. Miren, hay gente que nos regala a los peregrinos fruta, agua. Qué bonito. Me acaban de regalar una naranja. Son peruanos. Están regalando. Qué bien. Eso ayuda mucho a los peregrinos, en verdad. Miren, a lo largo de la carretera, que los peregrinos se van encontrando con muchísimas tumbas así. Bueno, y también con basura. Que la gente puede ir dejando. Por aquí, ¿no? Pero eso es lo que uno encuentra por el camino. Estamos en la ruta Piura, Tamborande y La Cruceta. Miren, ha llegado a este punto, antes del puente Carnero, o sea, pasando Tamborande, donde hay esta especie de, bueno, este nicho, ¿no? Hay un cautivo ahí. ¿Qué dice ahí? No veo. No voy a ver. Pero miren, aquí han dejado, bueno, basura también, ¿no? Hay botellas, plásticos. Hemos llegado a... El puente Carneros. El puente Carneros es un... Es un punto clave durante la caminata, porque... De este puente Carneros al siguiente puente Carneros, o sea, hay dos puentes Carneros, y hay un cruce hacia la derecha, que se va directo hacia... Este... ¿Cómo se llama este sitio? La Cruceta. Miren este paraje bonito que hemos encontrado aquí, un puente Carneros. ¡Qué bonito! Gente, miren, después, como les dije, tiene que llegar al puente Carneros. Ahí está, puente Carneros. Hay que tomar este desvío a la derecha. Si vienen de Piura, a la derecha. Y todo este desvío se va hacia... Este... La zona de la Cruceta, o Cruceta, como le llaman también. Y esto contamina, obviamente. Esto afecta. Esto provoca calentamiento global y todo el tema. Miren, todo lo que van dejando por aquí. Deberían, en lo posible, las personas que llevan agua en botellas de plástico, llevar las botellas y dejarlas en el pueblo donde... Donde descansen, dejarlas en la zona de basura. De cada pueblo o distrito, donde quieran. Miren. Estoy caminando ya más de media hora. Y a cada metro me encuentro con botellas de plástico. Bolsas. Miren, por ejemplo, aquí han dejado un montón de bolsas. Un montón de bolsos por el camino. Perdón, de botellas por el camino. Y esto no debería ser así. Miren, toda esta basura que he encontrado aquí. Llegando a Cruceta. Fuá. Bueno. Después de este camino de más de una hora, desde la pista, como han visto, hemos llegado a Cruceta. A la Cruceta. Vamos a Cruceta. Miren, la cantidad de peregrinos que han... Bueno, están llegando todavía algunos más. Y otros ya han salido seguramente. Pero bueno, vamos bien, creo. Un puestito. Miren, saliendo por la parte casi norte. Sí, parte norte de Cruceta. Caminan toda esa carretera que les he enseñado. Llegan a este punto, donde dice Algarrobo Rey. Tienen que seguir por este puentecito. Desde el letrero a la derecha. Y siguen. Qué hermoso panorama, por Dios. Ya casi llegando a San Francisco. Llegué allá, si no me equivoco, al fondo. Ese es el Cerro del Ereo. Qué hermoso, por Dios. El famoso, místico, misterioso Cerro del Ereo. Allá está el Sunset. Y para aquí, por donde están esas luces. San Francisco. Gente, llegamos. Miren, aquí es la entrada de San Francisco. Y un portón. Y miren, hemos llegado a San Francisco. Este es el pueblito. Iluminado. Nos hemos quedado en la posada de la señora Rosa Carmen. Rosa Carmen, aquí en San Francisco. Ahí están mis cosas. Ahí está Mocho. 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 Ese Mocho. Mocho. Mucho bien. Mucho bien. La señora Rosa Carmen se portó muy amable conmigo y me contó muchísimas historias porque ella vende desde hace ya, hace décadas, comida para los perennios en octubre. Y me vendió a seis soles un plato de arroz con huevo y yuca, que fue la cena más rica que comí durante todo ese momento porque estaba con un hambre voraz. Pero me animó a seguir caminando. Estamos saliendo de acá de San Francisco y vamos a ir hasta Pueblo Libre. Como les decía, vamos a ir a Pueblo Libre ahorita. Y saliendo de San Francisco es que conozco a quienes serían mis compañeros hasta Paimas aproximadamente. Y es que son ellos el señor José Cruz, sus hijos John y Samir y su cuñado Yair. Así que vienen las historias siguientes. Estamos pasando Barrio Libre. Después de caminar más de una hora desde San Francisco, estamos en Barrio Libre. A Barrio Libre llegamos cerca de la medianoche y decidimos descansar ahí porque teníamos más de ocho horas caminando. Teníamos las baterías de los celulares bajas y teníamos que ahorrar. Además, las linternas también habían trabajado mucho durante la noche. Entonces, decidimos descansar lo más que podíamos en Barrio Libre porque hacia Chipiico era otro tramo muy largo. ¿Qué piensan los peregrinos cuando caminan? ¿En su promesa? ¿En el cautivo? ¿En el tiempo y el trayecto que falta? No he querido preguntar directamente a los peregrinos sobre sus razones o motivos de peregrinaje, para no ser invasivo. Cada quien lleva su penitencia a su propio modo y de modo muy interno. Lo cierto es que al peregrinar hay largos momentos en los que nadie habla y solo se sienten sus pasos, el viento y el canto de los animales en medio de la noche. Aunque de pronto, alguien empieza una conversación. Ya estamos pasando por Tapulache, represa de San Lorenzo. Está seca, miren. Pero no se ve todo el panorama. Y ahí la comunidad de Apurajá está cobrando 50 centimos por persona para pasar, para comprar tablas, dicen. Estamos pasando ahorita el San Lorenzo, la represa de San Lorenzo. Camino a Chipiico. Estamos pasando una hermandad, aquí ahorita, después de San Lorenzo. Estamos pasando una hermandad. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Está cerrada la iglesia, ¿no? Chipiico, la iglesia. Y ya vamos a ver si comemos algo. Ahí está la gente de Catacaos. Ya viene más gente. Chipiico. Hay todavía peregrinos que están durmiendo por acá. Baño y ducha, pero está cerrado todo. Chipiico. Rodilleras venden por aquí. Miren Chipiico, hemos puesto toda la feria acá. Miren. La iglesia de Chipiico. Ahora sí vamos a comer algo por aquí. Son las 5 y 20 de la mañana. Hemos hecho. Gente, miren, aquí en una tiendita de Chipiico he comprado dos dolocodrolán para el dolor muscular. Siempre es bueno, por si acaso. Y un relajante muscular para tomar después de la comida. Vamos a comer. Si bien el presupuesto de los peregrinos puede ser por día de 20 a 30 soles, hay muchos peregrinos, muchas hermandades que van con un dinero muy ajustado. Es decir, que no disponen de 20 o 30 soles por día para gastar en su peregrinaje, porque tienen que desayunar, almorzar y cenar, aparte de comprar bebidas o alguna pastilla para sus dolencias o dolores musculares. Me refiero a que muchos peregrinos, como me contaba José Cruz, o más conocido como Jota, muchos peregrinos comen una vez al día o dos veces al día. Estoy montando mi chicha ahora, dos soles. ¿Eso es serio? ¿Qué tal que no estamos jugando? Aquí viene como va a salir el lomito saltado acá. ¿Cuánto lomo ha saltado, señor? ¿Cuánto, cuánto? Diez. Diez. Qué rico el lomo ha saltado aquí en Chipiico, para los peregrinos. La chicha y su caballita, su picadito, pero como, ahí hay. Después de Chipiico, pasadas las ocho de la mañana, el sol era intenso, y realmente nos extenuamos. Buscábamos sombra, pese a la chichajora fresca que habíamos tomado. Una señora, Jackie Cunha, en potrerillo, nos dio vida con el agua que usaba para regar. Fue un alivio para todos, sobre todo para Yair, que iba adelante, hasta que encontramos un canalillo y nos refrescamos como Dios manda. Y vamos a refrescar las piernas. ¡Ah, qué rico! Otra cosa. Me imagino que está limpio esta agua. Y ya los muchachos están que se bañan. Aquí es la feira del sauce. Se acabó la comida. Me acuerdo, Chancho, haciendo la sopa. Una tienda aquí en el sauce, qué bonita, mira. Es de todo, todo tipo de cosas. Y hasta medicina, ven. Para los peregrinos. Sandalias. Y afuera comida. Qué hermoso paisaje. Del Valle de Chipillico, de Zacaya, pasando el sauce. Miren, allá hay maracuyá, maizales. Qué locura. Maracuyás. También hay, para allá hay cañas, arroz. De todo ahí. Qué me miran, vaquitas. Qué me miran. Vamos, miren. Miren, una iguana, una. ¿La vieron? ¿La vieron? Ahí está. Ahí se va, ahí se va. Allá va, allá va. Antes de subir hasta la cresta de la montaña, para luego bajar hacia Culqui, descansamos un momento y nos hidratamos. El sol seguía muy fuerte. También encontramos bastante plástico y basura. Llegaron otros peregrinos de Piura y nos acompañaron. Cada quien a su ritmo. Pero íbamos todos muy juntos, como un equipo, aunque no nos conocíamos. Una de las cosas más interesantes que vi, es que la mayoría de peregrinos pide su chichajora con su picadito, o su picao, en los puestos de venta que hay por el trayecto. La chichajora, sin duda, otorga fuerza. Podía costar la jarrita de chicha entre 4, 5, a 6 soles. José Cruz, por ejemplo, siempre decía que la mejor chicha del mundo es la de Catacaos. Yo le creía, porque siempre me hidrataba y me daba mucha fuerza. Bueno, ya descansamos un poquito ahí. Entonces, si nos vamos directo hacia Culqui, ahorita vamos a subir toda esta montaña. Miren, han aparecido aquí los ceibos, hermosos ceibos. Vamos a llegar ahorita hasta arriba, hasta la cumbre de una montañita, donde hay una antena, y luego bajamos a Culqui. Culqui, Culqui, que es para... Si se habrán dado cuenta, poco a poco fuimos encontrando más peregrinos por el trayecto, ya sea en hermandades o grupos pequeños. Muchos descansando, comiendo o avanzando también. Estábamos con buen tiempo para llegar a Ayabaca, nuestro destino final. Ahora sí, agarramos este camino. Camino más estrecho. Toda la montaña hasta arriba, hasta la antena que les dije. Todo lo que hemos caminado, desde abajo. Hemos llegado a esta toma de agua. Qué bonito. Si nos detenemos a reflexionar sobre el peregrinaje, este nos permite descubrir infinidad de historias y bellos paisajes y realidades de nuestro país. En este caso, de Piura, y de su costa, y su sierra. Yo estaba encantado. Internamente rezaba. Agradecía todo por lo que veía y aprendía de los demás peregrinos, y por lo que me contaban. Y por ver cómo cada uno se daba fuerzas y ánimos propios para llegar a su destino final. Es decir, a su cautivo. Gente, aquí en el camino peregrino, las botellas van guiando el camino. Los peregrinos que han pasado primero, dejan estas botellas como símbolo de que por aquí es. Llegamos al portachuelo, al último ranchito. Y luego bajamos a Culqui. De ese modo llegamos a la cresta. La gente le llama Portachuelo. Y lo primero que pedimos fue Chichajora, nada menos. En Portachuelo había parado su rancho el señor José Santos Pintado y su familia. Allí hay dos cruces. Y los peregrinos aprovechan a encantar y descansar en torno a estas cruces. Muchos se preguntarán por qué, junto a la Chichajora, había una toalla higiénica para mujeres en el suelo. Bueno, la realidad es que estas toallas higiénicas son usadas por los peregrinos para ponerlas como una especie de plantillas en sus zapatillas o sandalias. Y, por supuesto, eran dejadas por el camino o en los ranchos, después de usarlas. Gente, ya salimos de aquí de Portachuelo, que divide Culqui con las lomas. Y ahorita vamos a bajar hacia Culqui. Camino de bajada directa. A unos 20 minutos de Portachuelo, encontré la cruz de una peregrina que falleció en 2022 luego de una descompensación. Según me contaron algunos peregrinos que la vieron. Se llama Hermelín de Asiancas Montalbán. Y todos pasan por allí, por su cruz, y se persignan. Gente, llegamos a Culqui. Miren, hemos dado toda esa montaña de por ahí. Sí, sa, 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 sa. Por aquí. Y llegamos a Culqui. Qué hermosura. Llegamos a Culqui. En Culqui descansé una hora aproximadamente. Mientras esperaba a Jerzy Tene y sus tíos, quienes venían desde Pura. Ellos llevan varios años de promesa al cautivo. Mis compañeros José Cruz y su familia se quedaron un poco retrasados, pero luego los encontrarían a Yabaca. Así que caminé con Jerzy y sus tíos unas tres horas más hacia Paimas, nuestro destino del día. Llegamos a la iglesia cerca de las 11 de la noche, poco a poco. Mis piernas pedían descanso y mi voluntad luchaba contra ello. Creo que así se sentirían muchos peregrinos. Cerca de la medianoche, una lluvia empezó sobre Paimas, así que debimos buscar un sitio bajo techo, pero no encontramos. Y menos mal que encontramos un hospedaje que cobraba 50 horas la pareja en un cuarto. Dos en cada cuarto, pero era un cuarto pequeño. Así que debimos descansar para el próximo día salir a San Montero. Gente, estamos dejando Paimas y he comprado mi caña de sol aquí. De ayer, sí. Hay personas que están entregando agua a los peregrinos. Miren, los peregrinos que se quedan aquí en Puente Paraje aprovechan para meterse su duchazo, lavar su ropa, bañarse con jabón y con champú. Ahí está el paraje. Vamos siguiendo a ver qué tal. ¿Qué más historias encontramos? Puente Paraje. Miren el cautivito. Con todas las promesas, el cautivito. Puente Paraje, ¿cómo se ha puesto? Miren aquí. Las hermandades están descansando para hacer su último impulso hasta Montero. Están rezando aquí también. Después de Culquio Paimas fui notando la dimensión verdadera de la fe en el cautivo. Cada vez más peregrinos o hermandades aparecían por la pista, las trochas o el camino mismo. Todos los caminos conducían hacia Ayabaca. Desde diversos sitios como Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Piura, Las Lomas, Tampo Grande, Ecuador. No importaba la procedencia. Todos hacían uno solo hacia Ayabaca. Y otro problema, claro está, era la contaminación. La distancia de Paimas a Montero por la pista o la carretera supera los 18 kilómetros. Nosotros, Yeris y sus tíos, llegamos a Montero pasadas las 8 de la noche. Después de más de 7 horas bajo el sol y a ratos descansando en algún rancho, buscando sombra. Como el que encontramos en Pueblo Nuevo. Aquí estamos en Pueblo Nuevo con la señora Cervelli a calle. Está haciendo la rica tortilla para que me van a comer aquí Pueblo Nuevo. Todos los años cuando yo hago, vienen a Ciudad y no, no. A comer. ¿Y antes que vengan a sacarme fucuores? ¿Quién? Usted, pero no sé si hay años. ¿Desde cuándo usted hace tortillas? Hecho como 6 años aquí trabajando. ¿Haciendo tortillas? Sí, en hacer pachangas. ¿Pachanguitas? Y si el peregrino compra bastante, ¿no? Faltan manos antes para hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, faltan manos. Qué bonito. Hasta que nos agarró la noche después de comer las cachangas o tortillas de la señora Cervelli. Pero pasamos varios pueblos o pueblitos de Montero como Casablanca, San Francisco, Pueblo Nuevo mismo, San Antonio y al fin, Montero. Qué manera de querer, qué manera de querer, qué manera de amar. En Montero, desde hace muchos años, sucede uno de los actos solidarios más importantes del peregrinaje por el señor cautivo de Ayabaca. Me refiero a la curación de heridas y masajes para los devotos que llegan adoloridos después de varios días de camino. Esto gracias al grupo Parnechat, la parroquia y voluntarios monterinos. Montero, de ese modo, se convierte en uno de los puntos clave y finales del peregrinaje. Desde allí hasta Ayabaca son cerca de 10 horas en promedio que demoran los peregrinos para llegar hasta el santuario del cautivo. Es decir, desde los mil metros de altitud hasta los dos mil setecientos metros de altitud. Puede dar soroche o náuseas. Otros lo pueden hacer en menos tiempo o más. Pero hay una cosa definitiva. Estar en Montero ya es un alivio para todos. Dejando Montero, ya los puestos de comida están ya desocupándose. Porque los peregrinos han salido ya en la madrugada y en la mañana. Son cerca de las 12 del día y vamos a salir a Montero. Vamos agarrando el camino hacia Chonta, Naranjo Chonta. Vamos arriba hasta Lanche, los molinos de Ayabaca. Vamos a ver cómo llegamos. El tramo de Montero hacia Ayabaca puede hacerse por la carretera o cortando camino. Es decir, por el camino antiguo que llevaba antes de Montero hacia Ayabaca. En mi caso, lo hice por ambas vías. Encontré muchos peregrinos a lo largo de los caceríos como Chonta, Naranjo de Chonta, Lanche o los molinos. Y el sector conocido como la nariz del diablo. En Naranjo Chonta, la hermandad, señor de la Esperanza de Bernal. A saludos para poco a poco llegando allá, saliendo de Montero. ¡Salud! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Allá vamos, allá vamos! En el camino también pasamos hasta Chocó. ¿Qué ha pasado? Pero empecé a calmar mi respiración con aspiraciones profundas y concentración, rezando y avanzando poco a poco. Pero de pronto veía que otros peregrinos subían con grandes cruces de madera, muy pesadas, símbolos de su fe. Y eso me animaba a seguir, sin duda alguna. Llegamos a los molinos. Los molinos es una feria aquí. Todavía los peregrinos están llegando bastantes. Desde Montero. Vamos a avanzar. Esta es la nariz del diablo. La famosa nariz del diablo. ¡Salud! ¡Salud a mi mamá! Gente, ya llegamos aquí a la última cuestita con la hermandad Jesús Cautivo de Montesullón, Catacauce. saludos hermanos llegaron esta zona la conocen como la cruz del peregrino miren todos los palos que dejan aquí la gente los bastones se llegó bien la hermandad de Jesús cautivo de la cruz del peregrino esta cruz está colocada al término de la última cuesta de todo el camino del peregrinaje y aquí la gente los peregrinos devotos dejan rosarios dejan oraciones, imágenes todo tipo de cosas que ellos consideran para ofrendar aquí esta cruz la cruz del peregrino que están viendo ahora es la señal inequívoca de que los peregrinos están prácticamente en Ayabaca ya quedan menos de 4 kilómetros hacia el santuario del cautivo el alivio se percibe los abrazos y besos entre peregrinos es síntoma de alegría es 11 de octubre fecha en que llegan muchísimas hermandades cientos de hermandades que desean ver al señor cautivo que saldrá en procesión el día 12 de octubre junto a la virgen del pilar y también los días 3 y 14 de octubre para todos los fieles y para quienes quieran existen incontables datos leyendas y creencias sobre el señor cautivo de Ayabaca desde que en 1751 empezó su historia y sería imposible contarlo todo absolutamente todo en este documental por ejemplo la hermandad que lo asiste o cambia de vestimenta ya sea tiene un retiro espiritual antes de la fiesta de octubre o que aún existe polémica porque ya no sale el cautivo de 1751 sino el cautivo peregrino que fue elaborado hace unos años que una imagen por sí sola no hace milagros sino que depende de la fe de cada persona lo que sí es definitivo es la fuerza de los devotos que llegan caminando o en vehículos desde lugares cercanos o lejanos sanos o enfermos y que el próximo año vendrán más o menos peregrinos como el año anterior porque ni el COVID fue impedimento para que los fieles lleguen a Yabaca sacudida por un movimiento económico sin precedentes por la venta y la comida por el turismo o por la falta de agua en la ciudad sacudida quizás por el sudor de los que creen y de los niños y los adultos que cargan agua cogida en un chorro y la venden en carretillas y sacudida eso sí por la fe si conmigo ya nothing hay una vez en los niños erschienen empezó es de la esp palauden en el turismo